Música Y Caja de Pandora continúa con el recorrido por los diferentes grupos deportivos de la Universidad del Quindío Nuestro compañero Jason López estuvo con los integrantes del crédito de baloncesto Música Bien y seguimos con este recorrido por los grupos deportivos de la Universidad del Quindío Y en esta ocasión me encuentro en el crédito deportivo de baloncesto En esta ocasión acompañada la entrenadora Alejandra Borrero Alejandra cuéntenos en qué consiste este deporte Hola Jason, buenos días Pues este deporte es un deporte en conjunto Se juega 5 contra 5 Vienen diferentes carreras de la Universidad del Quindío También asiste, valga la redundancia, asistentes Que ya vieron el crédito, pero como la universidad Solamente tiene un crédito de baloncesto No hay, digamos, segundo crédito, digamos, para avanzados Entonces ellos vienen y nos acompañan Y digamos que también les ayudan a los que pronto no saben Vamos a ver cómo se divierten estos chicos que hacen parte de este grupo ¡Veamos! El crédito de baloncesto de la Universidad del Quindío Conformado por un grupo de jóvenes alegres y unidos Me dio la bienvenida a su grupo Con ropa cómoda y una botella con agua en mano Llegué con todas las ganas de conocer más este deporte Me asignaron en uno de los dos grupos Y después de un fuerte pitazo Me dispuse a jugar La verdad no era tan ágil como ellos Pero hacía mi mayor esfuerzo Corrí lo más rápido que pude Y me esforcé por encestar aunque fuese una vez No lo logré Pero me divertí mucho compartiendo con este grupo Que más que un equipo se ha convertido en una familia También tuve la oportunidad de hablar con algunos integrantes del crédito Quienes nos contaron cómo ha sido su experiencia Y sus expectativas hasta el momento Bueno, me encuentro con uno de los participantes del crédito Bienvenido a Caja de Pandora Muchas gracias Cuéntenos, ¿cómo es su nombre? Jorge Luis González Bueno, Jorge Luis, cuéntenos ¿Desde hace cuánto que está en el crédito? El crédito lo inicié este semestre solamente Bueno, cuéntenos ¿Qué es lo que más le ha gustado del crédito? ¿Y por qué se interesó por este deporte? Pues el crédito Lo que me ha gustado es que La interacción con las otras personas Uno conoce personas de otras facultades De otras carreras Asimismo, pues lo que me ha interesado del deporte Es que lo ha ayudado a estar a uno en forma Y pues hay muchos ejercicios de coordinación Y otras cosas Lanzamiento Entonces uno va perfeccionando ese tipo de cosas Bueno, primero que todo El baloncesto es un gran deporte Y segundo, encontramos grandes amigos en este deporte Y estamos organizando Bueno, organizamos un grupo En el cual nos divertimos y aprendemos Cuéntenos, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención? ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención del baloncesto? Pues que es muy interesante Ya que por medio de esto hacemos actividad física Y también pues es como un medio para pasar el tiempo libre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!